En razas de perros, el Bernese Mountain Dog, o conocido en español como el Bollero de Berna. Con una esperanza de vida de 6 a 8 años, es un perro que no es muy longevo. Su origen es de Suiza. Es un perro leal, fiel, inteligente y cariñoso. Su peso en machos de 40 a 50 kilos y en hembras de 35 a 45 kilos. Su altura en machos de 60 a 70 y en hembras de 50 a 65. Es un perro realmente encantador. Es una raza de perro bollero muy versátil que se originó en el cantón de Suiza. Y es conocido por su gran popularidad adquirida en los últimos años. Y podemos verlo mucho más en las casas de familia y rodeado de niños. Es un perro que tiene un muy buen temperamento, pero debe ser socializado desde pequeño con niños. Y requiere cuidados en su pelaje. Que viene en negro, marrón y blanco. Es un perro que es bastante adaptable y es realmente tranquilo. Lo único que necesita es un peinado, ojalá diario, y es fácil de entrenar. Y no requiere mayores esfuerzos para mantenerlo. Tiene un nivel de energía medio, una intensidad media y es un perro muy divertido. Muy bien amigos, y recuerden suscribirse a este canal de YouTube. Gracias y hasta pronto.